¿Monkey Climb? ¿Quién a Monkey Climb? ¿Quién me puede responder esta pregunta? ¿Quién a Monkey Climb? A ver ahí, Lucas está levantando su manito. ¿Sí, Lucas? Can, porque sí, es lo único que hacen aparte de comer plátanos o cosas que pueden comer los monos o en inglés monkey. Es lo único que pueden hacer aparte de eso. Climb, balancearse. Ok, y can climb, you're right, y can climb, de monkey, ¿cierto? Can climb. Alright, ahí Vicente, ah, Vicente también hizo un dibujo. Very nice, Vicente. Ok, guys, and today, como yo les decía, el objetivo de la clase de hoy día, chicos, es, número uno, vamos a entender textos cortitos, ok. Number two, vamos a seguir identificando animal actions. Teníamos climb. ¿Quién me puede nombrar another animal action? ¿Otra acción animal? ¿Quién me puede nombrar alguna? Levanta su manito si se acuerda. ¿Quién me puede nombrar alguna acción? A ver, Matilda. Jump, you're right. ¿Y creo que era jump, Matilda? Saltar. ¿Saltar? Very nice. ¿Quién más sabe? Otra, a ver, Vicente. Ok, Vicente. ¿Qué otra acción de los animals? Run. Run. ¿Y qué es lo que es run, Vicente? ¿Qué es run? Correr. Correr, very nice. Antonella, ok. Antonella. Swim. Swim. ¿Y qué es lo que era swim? Nadar. Nadar. Nadar, ok. Y ahí Alonso también está levantando su mano, Alonso. Fly. Fly. ¿Fly? ¿Y qué es lo que es fly? Volar. Volar. Alonso, ¿quién a dog fly? No. No, cierto. Tendría que ser muy mágico para andar volando. Ok, Benjamín. ¿Qué otra acción de los animales conoces tú? ¿Qué otra acción? ¿Qué otra acción de los animales? ¿Cuál te sabes tú? ¿Qué otra acción de los animales? ¿Qué más es la otra acción de los animales? ¿Alguien me puede decir qué puede hacer un rabbit, por ejemplo? Un rabbit. ¡Jump! ¿Sí, Benjamín? ¡Jumping! 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 You're right. Un rabbit, ¿cierto? ¡Jumps! ¡Jumping! ¡Nice! ¿Y qué otra más puede ser, por ejemplo, si yo les digo un fish? ¿Un fish? ¿Qué es un fish? ¿Qué es un fish? A ver, Lucas ahí está levantando su mano. ¿Lucas? Un fish es un fish es un... es como un mini shark. Es como... si es un pez. Ajá. ¿Y qué acción hace ese? Un fish. ¿Qué acción? ¿Qué acción hace? ¿Cuál puede hacer? Nadar. Nadar. Alguien por ahí lo dijo, ¿cierto? Nadar. ¿Cierto? Nadar. Que le decíamos swim. Ok. Y también vamos a ver algunos adjetivos e identificar algunas body parts. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ok. Entonces, chicos, yo quiero que miren esta imagen. Ustedes necesito que me digan si estos animales can, si pueden hacer esto, o if they can't. Ok. Esto está también en su libro de actividad. Pero vamos a ocupar esto. ¿Quién me puede decir what animal is this? ¿Qué animal es este de acá? What animal is it? ¿Quién se lo sabe? ¿Alonso? Tortilla. Tortilla. Alguien dijo tortuga, ¿cierto? Es una tortuga. A ver, Alonso, ¿pero cómo se llamaba en inglés una tortuga? Tortilla. No. Tortilla. Tortilla. Tortilla, ¿cierto? ¿Y qué tortilla? ¿Puede esta can? ¿Puede, mamá? ¿O it can't? ¿En inglés? ¿Qué ponerían ustedes? ¿It can or it can't? Can. Recuerden levantar su manito. A ver, it can, ¿cierto? Que puede. Ahí alguien lo dijo. What about this one? Este es un cóndor, ¿cierto? Que es súper, súper grande, tremendo. What about this one? Can a cóndor fly? ¿Puede fly this one? It can or it can't. ¿Cuál sería? A ver, Matilda está levantando su mano. Matilda. Matilda. Can. Can. Y can, ¿cierto? Si yo le pregunto a ver, ¿a quién puede ser? A Benjamín. Benjamín, un cóndor. ¿Can a cóndor run? Can a cóndor run? Can a cóndor run. ¿Can a cóndor run? Acuérdate de la acción run, así cuando van corriendo. ¿Quién a cóndor run? ¿Puede un cóndor run o no? ¿Qué crees tú? Eh... ¿Podrá run o no? Acuérdate que run es ese cuando van corriendo. ¿Puede un cóndor run o no? Sí. El solo sí puede correr. ¿Puede correr y volar? Puede correr y volar. Ok. All right. What about this one? What animal is this? ¿Qué animal es este de acá? Tiger. ¿Quién se lo sabe? Tiger. A tiger. Very nice, Lucas. This one is a tiger, right? This one is a tiger. Si yo le pregunto, ¿can a tiger run? Can a tiger run? Can. Can. It can? Or it can't. Can. Yes. It can, ¿cierto? Puede correr. Si yo le pregunto a Mateo, Mateo, ¿can a tiger swim? ¿Puede un tiger swim? ¿Puede un tiger swim? ¿Nadar? ¿Puede un tiger swim, Mateo? It can or it can't? Can't. It can't. ¿No puede ser el tiger? ¿No puede ser el tiger? ¿No puede ser el tiger? ¿Qué crees tú? Can. Can. ¿El can? ¿Cierto? Sí puede. Sí puede. Sí puede. No es como el cator. No se atreve. Pero el tiger, sí se atreve. Ok. Si yo le pregunto, a ver... ¿Yo veo ahí que está vacundo? ¿Lo veo ahí conectado? ¿Sí? ¿Verdad? ¡Celú! Entonces, si yo le pregunto a él, ¿can a turtle run? ¿Puede una tortuga correr? It can or it can't. Can a turtle run? It can or it can't. ¿Qué me puede responder, Eta? ¿Puede una turtle run? A ver, Alonso. Levanto su mano. A ver, Alonso. What do you think? ¿Qué crees tú? Can't. It can't, ¿cierto? Aunque lo intenta la pobre tortuga, no va a poder, ¿cierto? It can't run. It's super slow. Si yo le pregunto a Vicente, Vicente, ¿can a tiger jump? ¿Can a tiger jump, Vicente? Can't. It can't. Si yo le pregunto a Matilda, Matilda, ¿can a turtle fly? Can't. ¿Cierto? No puede. No puede fly on a turtle. Impossible. Ok, guys. Entonces, chicos, ahora vamos a jugar un pequeñísimo juego. Ok, ¿ven en sus pantallas? Necesito que me hagan así si ven. Ok, entonces, esto se llama Get the Name of the Animal. Adivina el nombre del animal. Y aquí va a salir una imagen de un animal y ustedes tienen que elegir entre las opciones. Recuerden levantar su menito, ¿ok? Remember to raise your hand. Ok. Number one. Este es para Benjamín. Benjamín. What animal is it? A panther, a tiger, or a lion. ¿Qué será? El último, el de abajo. Lion. Lion. ¿Qué? Lion. Lion. Very nice. A lion, ¿cierto? A lion. Awesome. Ok, this one, el número dos para Antonella. Antonella. Ok, Antonella. What animal is it? A giraffe, a rhino, or a hippo. A, B, or C. Antonella. La. La. Very nice. Ok. Awesome. So, this one, number three, es para Mateo. Mateo. What about this one? What animal is it? ¿Qué será? Dolphin, o un delfín, ¿cierto? A shark, or a whale. ¿Cuál será? La. 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 A ver. Very nice. Lo que la cierto es una ballena. Awesome. What about this one? La. 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 Yes, good. Ok, what animal is it? A mouse, a rabbit, or a kangaroo. Cangaroo. Cangaroo. La. La. No, no, eso no es un canguro, eso es un conejo. No, no, no. Eso es un rabbit, sí. Un rabbit. Un rabbit. Un rabbit, you're right. It's a rabbit. Nice. Ok, what about this one? Baltazar. What about this one? Is it a bird? A chicken? Or a penguin? ¿Cuál será? Baltazar. Hay que apretar el micrófono. ¿Cuál será? A penguin. Penguin. Last and then. Awesome. Very nice. What about this one? What animal is it? Is it a monkey, a gorilla, or a bear? Monkey, 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 monkey. Gorilla. A ver, vengan. Gorilla. ¿Qué será este? Ben. La. Le. La. Monty. 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 O puede ser la B, gorila. Monty. Y también puede ser la A, la B. Oh. Oh, no le pusimos ninguno. Ah. Claro, bueno. Eran muy parecidos, ¿cierto? Oh. ¡Pesejamos de nuevo! Vamos a partir de un. Ok, a nuestro. Ah, no, este ya lo dije. Este era ese. This one we saw. Era de esta. Oh, ahora están asustados. ¿Qué pasó? Canguro. ¿Esto era un canguro? ¿Era un conejo? ¿Cuál era? Uno. Canguro. Rabbit. 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 Era un rabbit. He was a rabbit. Pensé que era un canguro. Ok. He was a rabbit. Alright. Pero nos saltamos. Ahora, veamos si es que... Ah, ok. Aquí se ve. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. A ver. A ver. B. Tienes con snake. Papalito. Propotile o frog. Papalito. Recuerden. Levantar suma. B. 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 Right. It was B. B. Recuerden, chicos. Levanten suma. What about... What about this one? Vicente. Hay que lo que era este. What about this one? a penguins awesome good um what about this oh what about this one is it an ant a butterfly or a bee a ver lucas is it an ant a butterfly or a bee a bee a bee cierto una bee una abeja oh what about this one is it a polar bear un oso polar is it a panda bear or is it just a bear a ver ahí papón está levantando su mano yo lo vi ya cuál es este cuál es este which one is this one a a b or c cuál será cuál será a ver damian cuál es cuál es álvanos damian cuál es you're right y very nice guys oh me decimos no sonó un timbre ok vamos a volver aquí chicos cierto acá acá estábamos nosotros ven en sus pantallas cierto yes ok guys ahora tenemos que adivinar leer dice y decir el animal correcto dice what the animal dice it can jump it can jump and it can climb trees it can jump and it can climb trees qué animal de los dos será cuál será it can jump and it can climb trees cuál será a ver a ver alonso y levantó su mano alonso cuál es it can jump and it can climb trees monkey monkey you're right you're right he's a monkey porque puede un elefante climb trees o no no se cae con el árbol incluidos it can't it's impossible ok what about this one dice it can climb trees it can't jump but it can't fly it can't fly qué será it can't climb trees it can't jump but it can't fly cuál será a ver ahí lucas está levantando su mano lucas it can't climb trees tiger a tiger cierto yo dije it can't climb cierto yo dije puede subir los árboles puede subir los árboles in this case it's a tiger you're right what about this one dice it can't climb trees it can't run and it can't swim cuál será it can't climb trees puede trepar árboles it can't run puede correr and it can't swim y puede nadar cuál de los dos será which one of the two animals is it a ver Damián está levantando su mano ok el no si puede hacer piensen no no crococonai crococonai you're right cierto porque no puede trepar los árboles you're right awesome very nice ok this one dice it can't fly fly it can't fly it can't swim it can't swim and it can't jump puede saltar cuál será it can't fly it can't swim and it can't jump a ver Mateo está levantando su mano Mateo a pingüi a pingüi very nice Mateo es cierto porque los pingüis tienen wings tienen velitas pero they can't fly pobrecito they can't fly ok alright guys ahora fíjense aquí tenemos different animals tenemos distintos animales cierto y acá tenemos unas descripciones y tenemos que unirlos con el animal que corresponde ok the first one dice it's small es pequeño it can't swim very well y puede nadar muy bien cuál será it's small and it can't swim very well la era el pez y cómo decíamos pez cómo se decía pez quién recuerda cómo decíamos pez a ver Luca está levantando su mano el único que estudié en el otro colegio de inglés el fish el fish cierto el fish awesome nice then dice it's long es largo it doesn't have legs no tiene piernas it's long and it doesn't have legs ¿cuál será? a ver Damián está levantando su mano ok Damián it's long and it doesn't have legs ¿cuál será? a snake snake good awesome it's a snake ok number three dice it's big es grande and fat y gordo it can run puede correr but not so fast pero no muy rápido ¿cuál será? it's big es grande y es gordo it can run puede correr pero no muy rápido ¿cuál será? levanta su manito recuerda levantar su mano ruino ruino remember to raise your hand guys recuerden levantar su mano chicos a ver ahí Alonso ¿cuál será? ¿cuál será? rinoceronte a rino ¿cierto? a rhino a rhinoceros very nice number five no four sorry number four dice it's small small recuerden que es pequeño it's small but very very fast pero muy rápido and it's black levante su mano chicos levante la manito quien quiera responder it's small but very fast pero muy rápido and it's black it's black ¿cuál será? a ver Antonella ¿cuál será Antonella? a ver a ver si Ant an ant ¿cierto? una hormiga awesome then number five dice it's very tall es súper alto and it can run y puede correr ¿cuál será? levante su manito oh nos devolvemos a ver Benjamín está levantando su mano ok Benjamín ¿cuál será? tira tira a giraffe awesome Benjamín good what about number six dice it's slow es lento it can't run no puede run a ver yo veo que Lucas está levantando su mano ok Lucas turtle very nice a turtle confundí mi mouse con el suyo y estaba moviéndolo hacia el poner audio y se fue para allá cuando en realidad era el suyo y no te funcionó y no te funcionó bucha ok and what about the last one ¿cierto? la última ya dice it's fast es rápido it can run puede correr and jump ¿cuál nos queda? ¿cuál será? a ver ahí Alonso levantó su mano ¿cuál es Alonso? fox pizza fox ¿cierto? un ¿qué será un fox? ¿qué es un fox Alonso? un zorro un zorro ¿cierto? un fox es un zorro very nice ok good good guys ok now vamos con otro juego ahora ahora ustedes tienen que adivinar tienen que guess the animal tienen que adivinar en animales ok vamos aquí tenemos descripciones de animales esto es lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo en el trabajo con nota que ya Alonso ya me lo envió y ahí algunos de ustedes tienen sus imágenes para poder empezar con su trabajo vamos a ver ¿pueden ver? yes you can see nice ok vamos a ver ¿recuerda el levanto? dice it's black and white it can run fast puede correr rápido it's similar to a horse es similar a un caballo ¿cuál será? a ver Matilda levantó su mano Matilda ¿cuál será? a ver it's black and white es blanco y negro it can run fast puede correr rápido it's similar to a horse es similar a un caballo ¿cuál será Matilda? ¿se parece a un caballo? una una cebra a zebra very nice good it's a zebra ¿cierto? las cebras son como los primos de los horses ok ok esto es para Vicente 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 it says it's green it's green it can jump and it can swim come insectos ¿cuál será? dice es verde it can jump puede saltar y puede nadar y come insectos Vicente ¿cuál es? ¿cuál será? dice es verde puede saltar puede nadar frog 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 a frog you're right una frog ¿qué es lo que es una frog Vicente? ¿cómo se llama la frog en español? what's the name of a frog in Spanish? frog exactly una rana o un sapo ¿cierto? nice awesome all right good what about this ok este es para Antonella dice it's long es larga it can't fly no puede volar but it can't swim pero puede nadar y después dice se arrastra it crawls se arrastra ¿qué será? snake a snake very nice awesome ok let's see para Damián dice it's big it's black and white y come bambú yes ¿cuál será? it's black and white es blanco y negro panda 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 you're right it's a panda ¿cierto? a panda ok let's see esto es para Benjamín Benjamín dice it's very big es muy grande he can't swim puede nadar and he has many teeth y tiene muchos dientes es muy grande he can't swim puede nadar y tiene muchos dientes ¿cuál será? ballena una ballena ok nice ¿y cuáles son esos que se parecen? they're similar se parecen a las ballenas pero que son más peligrosos ¿quién se sabe el nombre de ellos? burón a ver Mateo parece que se no sabe el nombre ¿cuál es el nombre? tiburón un tiburón un tiburón ¿y cómo decíamos tiburón? ¿cómo se decían? son iguales como las ballenas y tienen dientes yes they're similar ¿cierto? a shark un shark ¿cierto? es un tiburón el shark el shark es más peligroso ok what about it? a ver yo vi ahí yo vi a Baltazar por ahí Baltazar dice it's black and yellow es blanco perdón it's black es negro y amarillo it has little wings tiene pequeñas alas ¿qué será? ¿qué será Baltazar es amarillo con negro y tiene pequeñas alas ¿qué será? ¿qué será? ¿cómo escuchan aún? ¿me escuchan? sí es que se me acaba de desconectar mi computador a ver voy a dejar en pausa aquí shark and yellow ¿cuál era? ¿qué animal sería? a ver ¿alguien me puede decir? a ver yo veo que Mateo está levantando su mano Mateo ¿qué animal sería? bee a bee ¿cierto? es una bee una abeja very nice ya vamos a seguir ¿ven en sus pantallas o no? no hay que compartir ay yo pensé que había compartido ahí sí ya tiene ¿eh? sí ya ok vamos a seguir jugando aquí ok dice it's similar to a cat es similar a un gato but bigger pero más grande it can jump puede saltar it can climb but it can't fly ¿cuál será? a ver Matilda está levantando su mano Matilda ¿cuál será? un tigre ¿y cómo decíamos tigre en inglés Matilda? tiger a tiger very nice alright ok let's go let's go ok this one is for Alonso Alonso dice it has a long neck tiene un neck un cuello largo it's big and yellow es grande y yellow ¿cuál animal es? ¿qué animal es? ahí sí Alonso girafa ¿y cómo decíamos jirafa Alonso? no sé ¿cómo se llamaba? girafa a giraffe a giraffe a giraffe ¿cierto? una jirafa very nice ok a ver este es para Lucas ok dice no es tan grande it isn't a big it's orange or brown es amarillo va perdón amarillo es naranja ¿cierto? o café wow de nuevo se me cayó yo creo la dice era naranja o café y dice que tiene long ears tiene orejas largas ¿cuál será? ¿quién puede decir? ¿quién puede activar su audio y decir es o ay Alonso a ver que a ti te veo cámara Alonso el resto no lo veo ¿qué será? es de color orange or brown ¿cierto? ¿cuál será? ¿qué será? ya no se ve no, no se ve porque se me cayó mi internet de casa pero estoy desde el teléfono ¿cuál será? ¿puedes decir la descripción de nuevo? sí dice que es dice que tiene no es tan grande it isn't the big dice it's orange or brown es de color naranja o café it has long ears tiene orejas largas ¿qué será? ¿qué será? ¿qué podrá ser? está como difícil esta vez ¿qué será? ¿conejo? ¿un conejo? sí puede ser un conejo ¿ya? ¿ya? a rabbit ¿cierto? en este caso diríamos un un rabbit ¿cierto? a ver y yo le voy a leer le voy a leer la descripción ¡zorro! ¡zorro! ¿y cómo decíamos zorro Benjamín? ¿cómo decíamos zorro? ¿cómo se decía? tía no se me olvidó un fox un fox un fox ¿cierto? un fox es un zorro un zorro very nice ok ahora chicos yo quiero que ustedes tomen su imagen del animal que tiene ok alright y yo quiero a ver ¿quién me puede decir dos acciones de su animal? dos acciones de su animal a ver Matilda está mostrando ahí animal o sea animal Matilda dinos ¿qué animal es? ¿qué animal es Matilda? es un perro es un perro ¿y cómo decíamos perro en inglés Matilda? dog ¿cómo decíamos perro en inglés Matilda? dog a dog Matilda ¿puedes tú decir dos acciones que un dog pueda hacer? dos acciones que un perrito pueda hacer? ya sé dog dan hum ok un dog ¿cierto? can't jump ¿y otra más? ¿cuál puede ser? el eh que dog can't fly ok un dog can't fly o can't fly ¿puede o no puede? fly can't can't ¿cierto? ok nice ¿quién más? a ver yo vi ahí Benjamín creo que estaba levantando su mano Benjamín Benjamín ok Benjamín dinos el nombre de tu animal ¿cómo se llama ese animal? un rabbit un rabbit es un conejo ¿cierto? ¿nos puedes decir dos acciones que un rabbit pueda hacer? dos acciones que un rabbit pueda hacer son muy buenos para saltar y correr ¿y cómo decíamos saltar en inglés? ¿cómo lo decíamos? ¿cómo decíamos saltar en inglés? ¿cuál es? ¿cuál es? sí ¿cuál es? puede saltar ¿cierto? y tú dijiste correr ¿cierto? tú dijiste correr ¿cierto? running nice awesome ok ¿quién más? yo veo que alguien más no alguien más tenía un alguien está mostrando Lucas a ver Lucas está mostrando después ¿ok Lucas? los pigs pueden run ok los pigs pueden run and dump good nice pueden run and dump no son tan buenos si comen mucho ah you're right no son tan buenos si comen mucho good a ver Alonso ¿nos puedes mostrar tú? ¿qué animal elegiste Toronso? ¿nos puedes decir cuál es tu animal? what's your animal? jugar oh y ese es pariente cierto de los tigers es pariente de ellos como un primo ok y what actions can a coger do? ¿qué acciones puede hacer un coger? run ok can run ok and ¿qué otra más? climb and climb ¿cierto? run and climb awesome very nice ok ok guys entonces chicos así como algunos de sus compañeros ya dijeron ustedes van a tomar cierto la imagen de su animal el mío hoy es una snake ok y ¿qué van a hacer? ustedes me van a tener que mandar esto a mi correo ok para yo revisarlo bien con una foto y ustedes tienen que poner dos acciones cierto que el animal can do dos acciones que el animal pueda hacer and two actions que el animal no puede hacer y además van a describir a su animal por ejemplo este de acá la snake yo puedo decir it's long ¿cierto? es larga un snake ¿cierto? es larga y puedo decir también it's green es verde y ahí ya la estoy describiendo en dos oraciones ¿ok? recuerden dos acciones que pueda hacer dos acciones que no pueda hacer y dos descripciones por ejemplo yo dije it's long es larga ¿y qué más podemos decir? it's beautiful es bonita por ejemplo Matilda ¿sí tenías una pregunta? sí es que lo voy a repetir así pero lento para escribirlo para que no se me olvide ya anota dos can dos can dos can dos can de la que no puede y dos descripciones dos can dos can y dos descripciones ahí Mateo nos está mostrando una giraffe very nice Mateo esa entonces su dibujo debe tener dos acciones que puedan hacer dos acciones que no puedan hacer y dos descripciones ¿ok? Lucas tiene una pregunta ¿sí Lucas? no es pregunta pero mira tía sé que hay algunos pigs que son como medios grises que con el tema de los animales se me olvidaron los colores en griles pero bueno sé que algunos son grises pero me gustan más los pigs rosas así que por atrás lo voy a pintar rojo y si pongo luz detrás se va a ver rosa ah ok so you're gonna make it pink lo vas a lo vas a volver rosado ¿sí Matilda? le quiero decir el color del perro ¿qué color es tu perrito? el perro es brown and small and small recuerden chicos ok de enviármelo en una foto a mi correo ok así a mí me queda registro ok mi correo es el english 2020 básica arroba gmail punto com ok al que siempre envían las tareas alright creo que de nuevo se me va a desconectar el computador pero ya creo que estamos en la hora sí ok ya el correo es english 2020 básica arroba gmail punto com ahí lo escribieron en el chat está en el chat lo acabo de ver gracias ya de nada ya pues chicos así que terminamos hoy día nuestra clase de los animados así